Ya los fiscales se preparan, pana, para caerle a la escena. Son más de cien que aquí lleva la pana, que iban en dirección a te. Las cosas ya cambiaron, es más que un miler se revela. Quiere posicionarse y probarse la candela. Los muchachos del cárcel, proban con ese viaje, decide revelarse. Ayer te dije a ti, y tú no me escuchaste. Ayer te lo advertí, y hoy he venido a darte. Mi herma perdóname, pero que al virarte, me ha tocado matarte. Perdóname. 50 disparates mientras me fumo un doche en Pércaras. 12 pepe y me cambia la voz. Hoy mis penas, mi enemigo, por no verle los colmillos. No hay reversa, gordotea los gatillos. Dicen que estoy aborrecido, no siento el frío. Si hago la vuelta, dejo paines de resfío. Estoy puesto pa' envidioso, celoso, mal amañoso. Yo le chonqueo la R15 encima del más poderoso. Oso, odio a ambicioso, mal amañoso. Tu plan vicioso va a dañarnos el negocio. Quédate en reposo y no me jodas con los cosos. Cosa que no te paso pa' ponernos poderosos. Fumando exótico a lo gótico, te pones bien ridículo. Y esa película, este yo te acojo. Los satélites no duermen al pagar tu GPS. Sigue el consejo y llega viejo. No te dejes ver. El más humilde se revela. Quiere probar candela, mínimo, penetra y está fácil. El mismo envuelto en la sustancia con el rancho de una falda. Con el palo lo dejaron dormido. Y no te duermas, pana mío. Si en el final de tu libro es una escena donde hay muchos casquillos. Y no te duermas, pana mío. Si en el final de tu libro es una escena donde hay muchos casquillos. Que no te dejes ver. Que no me dejes bebo. Tú estás loco, este es mi tiempo. La cubana va en mi cuello, monetizo. La FM está mordido. Lo que era de ellos hoy es mío. Y ahora quieren sacarme del caserío. Plomo por plomo. Los virao cantaron como loro. Y el más guapo votó el pozo al inodoro. Ahora todos son santos. Criticándome si doy un palo. Están velando a ver donde yo me resbalo. Y ya yo te escrachaste. En la calle te cagaste. Está todo el mundo en contra de huya y hasta el nombre me dañaste. No hay reversa. Te pusiste a medir fuerza. Sumaron 60 rifles y todavía el corteo no empieza. ¿En serio? Decidiste irte a criterio. ¿Qué pasó con nuestro plan de formar un cabrón imperio? Te llevaste cuatro quesos y de eso me diste en malanga. Pegaste todos los kioskis por los tatuajes te mandan. El más humilde se revela. Quiere robar candela. Minimum penetra y está fácil. El mismo envuelto en la sustancia. Con el rancho de una falda. Con el palo lo dejaron dormido. Y no te duermas pana mío. Si en el final de tu libre es una escena donde hay muchos casquillos. Habla claro, bobolón. Te guillaste de cabrón. Formaste un fucking pego y me dejaste solo en el fogón. Deja que tú hablas si tú andas por la línea del retiro. Y hace mucho que no hablas del gatillo. Póllame claro. Tú sabes que yo estoy a fuego contigo. Y si hay trabajo, dile ahora que nos fuimos. Pues yo sé de 15 pies en una casa de Conti Clubs. Subimos el segundo piso y les metemos con dos. Sin espejismo, contigo sigo siendo el mismo. Tu hermano aunque me vaya a la mismo. Le violamos a las mujeres si tú quieres. Es más, lubricamos las requises pa' que los casquillos vuelen. Par de pepa en el sistema y vas a ver cómo se mueren. No es que a timo, si no aparecen me llevo a los hijos. Estoy graduado en la calle, la paralizo. No me controlo a la hora de dar piso. Pues qué gracioso que lo digas. Lo mismo estaba pensando que ayer te lo dije, que tenías que controlarte. Te pasaste por dichos las palabras de este amigo. Y ahora, pana mío, tengo que matarte. Cada fiscal se prepara un pana para caerle a la escena. Son más de cien que aquí lleva la pana. Aquí van, aquí van en dirección a te. Las cosas ya cambiaron. Es más humilde, se revela. Quiere posicionarse y probarse en la candela. Los muchachos del cárcel. No va con ese viaje. Decide revelarse. Ayer te dije a ti y tú no me escuchaste. Ayer te lo advertí. Y hoy he venido a darte. Perdóname. 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 Pero que al virarte, me ha tocado matarte. Perdóname. Perdóname. Es el Lito y el Polacán. The Angel. Omerta Records. You know how we motherfucking do this shit. BG Boy Excari. Los Terrícolas. Los Terrícolas. Kronix de Magical. BAM! Los Terrícolas. 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 Gracias.